Hey, muy buenas a todos de GTA V Y bueno, hoy estamos como estáis viendo ya en la actualización 1.17 Como estáis viendo estoy con la nueva ropa La verdad que mola bastante Voy a subir un vídeo hablando de esto porque Me sospecho algunas cosas Pero bueno, eso ya lo diré en un vídeo Espero que lo veáis porque veo bastantes cosas acerca de esto Pero lo que hoy os traigo es algo que ha pasado Que es un bug que hay en GTA V Como vais a ver, que pasa si os acercáis a la bici Pues bueno, os pone que pulséis flechita para la derecha Para usar esta bici Pero no vamos a hacer eso Lo que vamos a hacer va a ser ponernos al lado Y le vamos a dar al triángulo Y como vais a ver nos vamos a poner aquí subidos Como si no hubiese gravedad en lo que sería el garaje Entonces la verdad que mola bastante Fijaros aquí, estaría bastante gracioso Sobre todo llamáis a vuestro amigo y le decís Ven, ven a mi garaje Y le decís, mira, estoy aquí andando por las paredes La verdad que es algo bastante raro Antes me ha pasado una cosa, vamos a ver si me pasa Cuando le deis a bajaros Pues os ponéis aquí como si estuvierais casi Que os hacéis daño Y lo que me ha pasado antes es que al montarme Me ha lanzado como despedido Y he muerto La verdad no sé, no sé por qué ha sido Pero lo que estáis viendo es que mola muchísimo Que veis aquí que estáis como que en la gravedad Y si le damos a acelerar Vamos a ver qué pasa Supongo que lo que va a pasar es que saldremos con la bici Y vamos a ver Porque me ha extrañado sobre todo eso Que estaba montado, me he bajado de la bici Y como que me ha matado ahí De una forma bastante extraña Pero la verdad que me ha llamado la atención eso Que es como si no hubiese gravedad en el juego Dentro del garaje Y la verdad que es algo bastante gracioso Es un bug que tendrá en esta actualización Y como digo, estoy atentos al canal Porque estoy mirando para ver si consigo Sacar algún truco de dinero infinito Pero he estado probando en mil maneras Un truco que había en la anterior Y no funciona He probado otros diferentes Y tampoco siguen sin funcionar Y la verdad no sé No sé muy bien qué hacer Estoy a ver si consigo alguno En tu que consiga alguno Lo vais a tener en el canal Así que estad atentos Mientras tanto os dejo con este Que la verdad que mola bastante Está bastante gracioso Así que nada, espero que os haya gustado Dejadis para más Suscribíos si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego